Araceli Cruz, una de las víctimas de violencia de género de Donato Vargas Jiménez, coordinador de la de atención regional del gobierno de Oaxaca, lo que antes eran las delegaciones de gobierno, responsabilizó al gobernador Salomón Jara de lo que le pueda suceder, luego de que el mandatario defendió al funcionario a pesar de las denuncias que tiene en contra. A través de un video difundido en las redes sociales, Araceli también responsabilizó de su integridad física al secretario de gobierno Jesús Romero López y a la titular de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Oaxaca, Karina Barón Ortiz. Y es que Jesús Romero y Karina Barón han impulsado y respaldado a Donato Vargas Jiménez, pese a que saben de su mal actuar, pues han trabajado políticamente en grupo, así lo dijo. La denunciante le pide a su agresor que presente su renuncia y al gobernador Salomón Jara le expone que está haciendo mal en respaldar a una persona con tales antecedentes. Mensaje dirigido a los medios de comunicación, a la opinión pública, al gobernador del estado Salomón Jara, al funcionario público Donato Vargas. Donato, otra vez eres tú el que se ve involucrado en un chat de hombres, de funcionarios, en donde exhiben a mujeres en situaciones sexuales. Hace tiempo yo denuncié un chat al que llamaron de nombre Sierra Triple X. Tú mismo Donato me pediste una disculpa, aceptaste la existencia de este chat y diste los nombres de tus compañeros funcionarios. Este gobierno que hoy no escucha a la ciudadanía, a las mujeres, permite que tú sigas ahí, burlándote, exhibiendo a mujeres cuando ya hay denuncias. No le hacen caso a tu expareja por haber sido violentada, abusada por tu parte. Este es el gobierno que tenemos, señoras y señores oaxaqueños. Un gobierno que protege a este tipo de violentadores de mujeres. Un gobierno que es omiso a las denuncias públicas y denuncias ante fiscalía que existen en contra de Donato Vargas. Sin embargo, yo invito a todas las mujeres a que no tengan miedo a denunciar a este funcionario, a estas personas que son cómplices también de estos chats. Muchas temen porque sí, son personas que entre ellos, entre ellos se defienden. Por eso pido, te pido a ti Donato Vargas, a que presentes tu renuncia. Renuncia por respeto a las mujeres. La mañana del lunes 27 de marzo, el gobernador ofreció una conferencia de prensa en la Ciudad de México, donde fue cuestionado por el actuar violento de su funcionario. Pero el gobernador desestimó las denuncias, a pesar de que existen desde el año pasado. El mandatario oaxaqueño pidió pruebas, o que presenten las quejas, desoyendo así a diversos grupos de mujeres y organizaciones civiles, que han acusado al funcionario como presunto violentador de mujeres. A esta denuncia se le suman defensoras y defensores de los derechos humanos, como Jessica Sánchez Maya y Joaquín Galmán, quienes exigieron al gobierno de Oaxaca la destitución inmediata del funcionario. Es una pena que estos sean los perfiles que selecciona el gobernador Salomón Jara para coordinar a los delegados de paz. Expuso la defensora oaxaqueña en su cuenta de Twitter a referirse a un video que circula donde Donato Vargas ofrece un grotesco y vergonzoso espectáculo ingiriendo bebidas alcohólicas al lado de sus amigos.